... Ingresó la UME. Se da la partida de Clásico Augusto Mostajo Barrera, Grupo 3. 1.400 metros la distancia. Toma la punta la UME. A su costado, Alanza que iguala y domina. Alanza quedó en la punta, en el segundo lugar la UME. En el tercer puesto, mejorando la debutante Deisy. Han recorrido de esta manera los primeros 400 metros con Alanza en la punta. Deisy en el segundo lugar, en el tercer puesto la UME. En el cuarto lugar, cerca María Josefa. Luego se ubica Chaula. Están llegando de esta manera a los últimos 700. En la punta, marcha Alanza. En el segundo lugar, abriéndose, se aprecia a la UME. Luego ha quedado Deisy y la que está mejorando es María Josefa. Están en la última curva, Alanza en la delantera. Alanza adelante. Al momento de ingresar a la recta, Alanza en la punta. Deisy ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando María Josefa. Faltando 300 para la meta, es Alanza la que marcha en la delantera. Alanza en la punta, lleva cuerpo y medio de ventaja. Segunda va quedando Chaula, tercera María Josefa. Faltan 120, Alanza en la punta y Chaula se acerca por fuera. Faltan 100, Alanza adelante, Chaula a cabeza. Faltan 50, Alanza en la punta. Alanza primera, llegan a la meta. Segunda Chaula, tercera María Josefa. Luego remata la UME. Gana el clásico Augusto Bostajo Barrera. El número cuatro, Alanza. Con Víctor Fernández que hace el quintuplete.